Canal 6 TV El Jardín de Niños Tónameyotzin se ve beneficiado con la construcción de 5 aulas, rampas de acceso y barandal de protección. Este preescolar ubicado en la colonia Raíz Coal y que hasta hace 3 años era inimaginable que su infraestructura cambiara, ahora es un referente para los habitantes de que el esfuerzo, sacrificios y una buena gestión dan resultados positivos. Se construyeron 3 aulas, un salón de uso múltiple y la dirección. Y como podrán observar, igual nos ayudaron en colocar barandales para mayor seguridad de los alumnos. Actualmente la matrícula de alumnos, ¿a cuánto haciende? Actualmente tenemos 142 alumnos y pretendemos incrementar matrícula ya con nuestras nuevas aulas. ¿Con estas nuevas aulas, qué cantidad de alumnos le permitiría? Más de 200 alumnos. Para los pequeños que estudian en este jardín de niños, las condiciones han cambiado. Ahora cuentan con salones dignos y ya no estarán expuestos a padecer los cambios climáticos, situación que los padres de familia agradecen. Estamos agradecidos porque a través de ello ahora los alumnos tienen mejores instalaciones, un poco más de servicios y podemos trabajar un poco mejor. Se espera que en breve la autoridad municipal haga la entrega formal de estos 5 nuevos salones del Jardín de Niños Tónameyotzin de la colonia Rey Iscoad. Informando para Canal 6, Ricardo Arroyo. Gracias.